hola qué tal amigos saludos para todos aquí estamos en un nuevo vídeo para la clínica del celular en este caso les traigo este xiaomi redmi 8a el cual vamos entonces aquí a confirmar que el teléfono que tenemos en las manos entramos a configuraciones aquí en configuraciones vamos a entrar acá a la primera opción que dice acerca del teléfono a quien acerca del teléfono vamos a encontrar que dice nombre del dispositivo redmi el modelo redmi 8a aquí ya sabiendo esto confirmamos que que es el teléfono que tenemos en las manos ya vamos a ir entonces acá a la parte de configuraciones podemos ingresar aquí donde están todas las aplicaciones o si no desplegando esta opción y en la parte superior derecha encontramos esta ruedita acá le vamos a dar allí y va a ingresar directamente acá los ajustes vamos entonces a bajar acá y ingresamos aquí a la opción que dice pantalla aquí en pantalla vamos a encontrar aquí que dice modo oscuro en este modo oscuro nosotros que podemos hacer miren aquí nada más dándole a esta opción activándola miren cómo nos cambia inmediatamente todo el tema de la pantalla que nos vuelve negro nos vuelve oscuro y ya si nosotros desplegamos por lo menos acá esta opción nos aparece también oscuro todo quedaría en ese color ya porque si nosotros llegamos y la dejamos otra vez desactivada miren queda en blanco y la opción acá arriba también ya saben amigos ahí está si fue ayuda los invito a suscribirse que me regalen un like la clínica del celular somos tu solución saludos amigos